Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jelen y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video muy muy especial, estoy muy emocionada por ello. Y es que vamos a hacer un tour por el invernadero y les voy a mostrar toda, todita mi colección de plantas. Ahora sin más que decir, vamos a comenzar. Muy bien amigos, empezamos nuestro recorrido mostrándoles esta preciosura que es una Echeveria Bombista. Miren qué bonita es y la característica de esta Echeveria es que crece en forma de roseta, muy muy grande. Crecen en colonias y miren esos pelitos que tienen en sus hojitas. De verdad es muy muy hermosa, ya le he sacado muchos hijuelos y también de un uno a flor muy preciosa. Seguimos con mi Echeveria Secunda Glauca. Miren qué preciosa es. Esta ha crecido muy muy grande porque estaba en semisombra. Aquí está mi Echeveria Agavoides Red Etge. También es muy bonita, todavía no es adulta pero ya está jovencita. Y miren ese color tan particular de las hojas como si estuviera pintado. Esto es gracias al sol y también al calor. Miren aquí está mi Echeveria Prolífera. Es muy bonita. Miren ahí están todos estos son crías que ya les voy a sacar para poder trasplantarla. Es muy bonita también. Esta es una Echeveria Glauca, Secunda Glauca también, como la que les enseñé anteriormente. Pero a diferencia de la otra, esta estuvo más expuesta al sol. Y miren cómo le salió esas tonalidades de rojo coral en las puntas de las hojas. Es realmente muy muy hermosa. Esta es una de las que más me gusta. Por esos cambios que ellas tienen. Y miren está lleno de hijuelitos. Por aquí este hijuelo está un poco más grande. Es muy muy hermosa. Me gusta más cuando la planta está expuesta al sol. Porque gracias al estrés ellas cambian y toman unos colores muy extraordinarios. Esta es una Graptoveria Fred Ives. Miren por ahí ya tiene sus hijuelitos. Es grande. Crece de un tamaño sí importante, grande. Y me gusta porque toma unos colores como rosado cuando está expuesta al sol. Esto es por el estrés. Me van a disculpar que no tenga el nombre de esta preciosa Echeveria. Lo he buscado muchísimo y no he podido conseguirlo. Pero la particularidad de esta Echeveria es que es muy verde, un verde muy claro. No cambia de color a pesar de que el sol le está dando. Por aquí están sus hijuelos. También igual que la mamá, un color verde claro, vibrante. Así que solamente la he puesto como Echeveria. Ya espero que más adelante le pueda conseguir el nombre a esta preciosura. Esta de acá es mi Echeveria Perlebone Number. Miren qué bonita está. Y gracias al sol ha tomado unos colores rosado claro. Está muy muy hermosa. Todavía no me da hijitos. Pero cuando llegue a la adultez yo creo que ella me va a dar muchos hijuelos. Es muy bonita, muy fuerte. Si ustedes están comenzando a coleccionar suculentas se las recomiendo bastante porque es muy fuerte. Y no se muere fácilmente. Hay que saber también los cuidados obviamente apropiados para cada planta. Esta no la tengo identificada. Es muy pequeñita. Es una Echeveria pero no sé cuál es. Es muy muy chiquitita. Mide como unos un centímetro, diez diámetro tiene. Y la particularidad que tiene esta Echeveria es que tiene los bordes, los filos de las hojas de un color rojo oscuro. Cuando crezca ya la podremos identificar. Está muy bonita también. Aquí les muestro una de mis reinas. Esta es una Crispate View. La compré cuando tenía la mitad del tamaño con el que está. Y chicos, ha crecido mucho. A esta plantita es fácil de cuidar. Solamente hay que ubicarle el clima adecuado. Que no le dé mucho sol. Porque la quema. Pero necesita bastante iluminación para que pueda crecer compacta y no pueda deformarse y pueda crecer también muy saludable. Miren chicos, es totalmente blanca. Tiene mucha pruina. Y los bordes, miren que crespitos esos bordes. Es como si fuera una lechuga blanca. Es muy muy hermosa. Y por aquí ya también tiene su hijito. Es muy hermosa. Una de mis favoritas. Como les dije, es una de mis reinas consentidas. Por aquí tengo mi Echeveria Finis. Esa plantita me la compré así chiquitita. Quiero verla crecer. Quiero disfrutar cuando crece. Me gusta mucho esta Echeveria porque cuando es expuesta al sol, a bastante sol, pues ellas toman ese color muy muy negro. Y eso me encanta. Me encanta el color que toman cuando se les expone al sol. Por aquí tengo mi Echeveria. Este también es un regalo de uno de los viveros. Me mandaron, pero no me mandaron el nombre. Así que es una Echeveria. Sé que es una Echeveria porque ya logré clasificarla. Pero lo que sigue no sabemos qué clase de Echeveria es. Este es un Orotachis. Orotachis bohemerikeico. Tiene un nombre muy muy grande, pero en realidad la roseta es muy pequeña. Miren, comparen con mi dedito. Y la particularidad de esta Echeveria es que, miren, le salen unas ramitas y esos cijuelos. Después se planta y vuelve a crecer otro. Miren, aquí tengo esto para sacar y plantar. Pero miren qué delgadita es su ramita. Es como si estuviera cosido con hilo, chicos. Es hermosa. Realmente es muy muy sorprendente. Me gusta mucho esta suculenta. Por aquí tengo una Echeveria Leticia. Miren qué bonita, chicos. Esta es una roseta grandecita ya. Crece un poco más. Pero me encanta que es así compacta. Es verde claro, como me gusta. Las puntas de las hojas siempre se vuelve un poco anaranjadito. Pero lo que me gusta de esta plantita es que ella mantiene ese tamaño pequeño. No crece mucho. Y eso para mí es genial porque lo puedes tener en interior. No va a crecer mucho. Y pues ahí te puede acompañar muy bien. Me encanta mucho esta suculenta. Se las recomiendo bastante. Si es que tienen espacios pequeños, compren suculentas pequeñas. Este es un Graptopetalum Mendozae. Chicos, esta suculenta me tiene muy muy cautivada, muy enamorada. Porque miren sus hojitas, son carnositas. Son como pequeñas piedritas. Son muy compactas. Y ese color palorosa que tiene realmente me enamora mucho. Esas crecen así en colonia. Es muy muy bonita. Se las recomiendo también muchísimo. Esta es una Pachiveria Powder Puff. Me encanta esta suculenta porque tiene sus hojas muy carnosas. Los filos son como un poco marrón. Es muy pruinosa. Y eso me gusta. Me gustan mucho las suculentas que tienen mucha pruina. Aunque son más delicadas. Pues cuando tú las topas, la pruina se le sale. Pero me encanta ese color blanco que tiene. Aquí les muestro este Calanchoy Torbentosa. Lo voy a enfocar bien. Miren chicos, qué hermoso es. Esta también es una suculenta que tiene pelitos en las hojitas. Y miren estos puntitos y rayitas y líneas que tienen los bordes. Me gusta mucho y también tiene el seudónimo de orejitas de conejo. Me encanta esta suculenta muchísimo. Esta también es una de mis favoritas chicos. Me encanta ese color que ella toma cuando está estresada. Cuando está muy expuesta al sol. Aquí el sol no le da directamente. Hay un poco de sombra. Pero sí el calor. Hace mucho calor aquí en el invernadero. Y ella ha adoptado el color como medio moradito. Se está convirtiendo en morada. Me gusta mucho también esta suculenta. Y se las recomiendo bastante. Porque es muy fuerte. Y muy fácil de criar. Aquí tengo mi Echeveria Afterglow. También me gusta muchísimo. Es muy pruinosa. Y me encantan esos filos. Como se vuelven de un color rosado. Muy encendido. Es muy hermosa realmente. Por aquí les muestro. Mi Gratoveria Fénix. Vino más pequeña. Y me encanta ese color rojo encendido. Que he adoptado gracias. Aquí el plástico agrofil. Que aparte de que ilumina. Pues también conserva el calor. Esto. Este estrés que tienen las suculentas. Es gracias al calor que hay aquí adentro. Esta es una Echeveria Álvida. Es reciente en mi colección. No la tengo mucho tiempo. Pero me encanta ese color rosado. Que ha tomado la punta de las hojas. Por aquí tengo mi Cotiledón Tormentosa. O Garrita de Oso Variegado. También me gusta muchísimo. Esta es una Echeveria Melaco. A diferencia de la croma. Esta es un poco más rojita. Y es un poco la roseta más pequeña. Es muy bonita. Me gusta muchísimo. Por aquí les muestro mi Echeveria Pulidonis. Miren. Allí ya le está saliendo la vara floral. La particularidad de esta Echeveria. Es que en sus hojitas tiene unos bordes. Como si hubiera sido dibujado con lapicito. ¿No? Bordes de color rojo. Esta de acá es una Cedeberia. No he logrado identificarla. Pero sé que pertenece al género Cedeberia. Y la traje muy muy pequeñita. Tamaño de una moneda. Y ha crecido muchísimo obviamente. Ya se convirtió en mamá. Por aquí tengo una que me ha dado dolor de cabeza. Sé que para otros es muy sencillo cultivarla. Pero yo no le encontraba la... ¿Cómo se le puede decir el secreto para esta suculenta? Esta es una Tupsi Turbi. Una Echeveria. Y me encanta mucho. Porque es como si hubiera doblado sus hojitas para abajo. Y pues ya le encontré ya el chiste a esta suculenta. Y pues ya les compartiré también. Por aquí tenemos una Graptoveria Margaret Ripin. La particularidad de esta suculenta es que crece como roseta. Es muy muy compacta. Y también tiene como una especie de espinitas en la punta de sus hojas. Por allí ya podemos divisar que tiene una pequeña vara floral. Aquí tengo mi Pachipitum Compactum. Esta suculenta es muy bonita. Me gusta mucho. Sobre todo cuando está expuesta al sol. Sus hojas se oscurecen muchísimo. Tiene como unas rayas en las hojas. Como si fuera diamante. Miren. Ahí está. Es muy bonita. Es muy muy bonita. Si no la ven tan compacta es porque se le ha caído muchas hojas. Gracias a los perros y a los gatos que siempre les gusta jugar con mis suculentas. Por aquí tengo mi Graptopetalum paraguayense. Esa es toda la planta que tengo. No tengo más plantas de esta. Tampoco no le... Tampoco no ha crecido mucho. Ha estado muy lenta. Y bueno, creo que era por el sustrato. Aquí tengo una Echeveria nodulosa que me regalaron. Me la dieron bien, bien pequeñita. Y ha crecido un poco. Y ahí pues está dando la batalla. Como que quiere y no quiere. Esa también es otra reina de mi jardín. De mi colección de suculentas. Me encanta. Me fascina muchísimo. Es una Echeveria chihuahuensis. Me encanta esas puntas que tiene como espinas. Y que también es bien compacta. Miren chicos. En el centro casi no se puede ver el lápice de la suculenta. Es una de mis reinas también. Este es un Orotachis iguarenje. Es otra variedad de Orotachis. Miren chicos. Como ha crecido tan compacta. Ya le hace falta una buena limpieza a esta suculenta. Pero es muy delicada. Yo la dejo así. No le pasa nada. Está contenta. Está feliz. Por aquí tengo mi Gratoveria fantome. Me encanta esta suculenta chicos. Les cuento que las suculentas que son muy carnosas. Muy de hojas grandes. Me fascina realmente. Por ahí tenemos mi Black Prince. También me encanta esta suculenta. Me encanta ese color negro que tiene. Como una rosa negra. Este es mi Echeveria multicaulis. Creo que lo pronuncié muy bien. Es crestada. Pero al costado le ha salido una rama con rosetas normales. Esta es una Pachiveria bea. Me encanta también. Es muy pruinosa. Y por aquí tengo un Sedum con Mixtum. Así se llama. También es uno de mis favoritos. Sus hojas parecen como si fueran de caramelo. Y miren ahí los bordes. Como un color moradito. Qué hermosa de verdad. Y tiene muchos, muchos hijuelitos. Esta también es una de mis reinas. Es mi Graptopetalum Super Boom. Es muy, muy hermosa. Y está muy, muy grande. Miren allí un costadito. Me encanta esta suculenta también. Aquí está mi Calia Argentea. Estaba con unas flores muy bonitas. Pero yo se las quito. Porque siento que la suculenta sufre mucho con la floración. Siento que la floración le quita mucha vitalidad. Y les cuento que hace mucha, mucha calor aquí, chicos. No se imaginan. Esta es otra temperatura. Uno sale de aquí y afuera es otro clima. De verdad, de verdad, de verdad. Es algo que uno no lo puede creer. Pero justamente el agrofil está diseñado para poder retener el calor. Y también proporcionarle mucha luz a las plantas. Muy bien, amigos. Continuamos con nuestro recorrido. Y aquí les muestro mi Echeveria Enfant Variegata. Miren, chicos, esa variegación en las hojas. Es muy hermosa y me gusta ese verde claro. Como les mencioné, me gustan las Echeverias verdes claras. Las que tienen ese verde vibrante. Está muy bonita. Y lo que me gusta más es que gracias al estrés que tiene, miren, se le ha pintado las puntas de sus hojas de un color rosado. Por aquí tengo mi Echeveria Gilba Crestada. Esta es una Gaboides Gilba. Miren, chicos, lo grandota que está. Todo esto ha crecido más desde que yo la... ¿Cómo le puedo decir? La podé. Le podé uno de sus brazos y creció. Aquí tengo para podar también porque le está venciendo el peso y no quiero que se me rompa. Entonces me va a tocar podar mucho esta plantita para que pueda tomar fuerza y pueda seguir creciendo. Me encanta esta cresta que está tan compacta, chicos. Miren estas crestas. Está muy, muy bonita. Y por aquí esta cresta se le está alargando. Aquí está su florecita. Es muy bonita esta plantita. Los que vienen por aquí se quedan asombrados porque realmente es muy rara. Ha crecido como en forma de joroba y está muy, muy grande. Aquí tengo una Gractoveria Douglas Hood. Creo que se pronuncia así. No estoy tan, tan segura de que sea una Douglas Hood. Pero hasta que la vuelva a clasificar, yo creo que se va a quedar así. Es muy bonita y me encanta ese color naranja que ha tomado gracias al estrés. Por aquí tengo mi Barron Ball, chicos. Ya no le dejo mucho en el sol porque me da miedo que se me queme. Por aquí se quemó un poquitito. Entonces lo que estoy haciendo es tenerle... De todas maneras, el sol le da, le da un poco de calor. Pero ya no tan fuerte como estaba. Quiero que se vaya acostumbrando poco a poco para poder sacarla. Y que le pueda dar el sol para que se pueda... Para que pueda crecerle más las carúnculas. Y también para que tome ese color rojo que le caracteriza a esta Echeveria. Miren por aquí, esta es otra vara floral. La anterior se la saqué. Y no me creerán que la intercambié con un chico de un vivero. Entonces esta es su segunda floración. Vamos a dejarla florecer para poder plantarla. Por aquí tengo mi Echeveria imbricata. Me gustaría poder estar segura de que es una Echeveria imbricata. Porque tengo otra por allá y sus hojas son un poco más cerradas. Y es otro color también. Bueno, veremos en la floración para salir de dudas. Y por ahí ya tiene varios hijuelos. Vamos a dejar que crezcan muy, muy grandes para poder sacarlas de la mamá y poder plantarlos. Por acá tengo un Aeonium tabuliforme también. Es muy hermoso. Me encanta cómo crece. Tiene muchos, muchos hijitos. Vamos a dejar que crezca para poder sacarlos de la mamá y poder plantarlos. Esta también es una de mis reinas. Es uno de mis tesoros. Es una Echeveria Fantastic Fontaine. Miren chicos todos los hijuelos que tiene. Ya les voy a decir los cuidados de esta preciosura. Es muy fácil de cuidar, les digo. El único detalle que no hay que exagerar con el riego, nada más. Después es muy sencilla de reproducir, de cuidar. Este es otro Aeonium, pero a diferencia del otro, este está un poco más grande. Me encanta esa forma que tiene. Es como un plato tendido. Y es muy fácil también de cuidar. Ya les diré también sus cuidados más adelante. Por aquí tengo mi Echeveria Pinkwell Revolution. No sé si lo pronuncié bien. Miren qué bonita es. Está bien compacta. Eso es por el sol. Y también por la falta de riego. Esas pequitas que tienen son quemaduras de sol. Estas estaban en la intemperie. Y pues un día hizo demasiado sol y pues terminó quemándose. Pero le van a salir nuevas hojitas y vamos a ir sacándole poco a poco las hojitas quemadas. No está tan quemado tampoco. Así que que siga creciendo allí. Me encanta porque es como una... No sé como que si estuviera escondiéndose. Es muy bonita. Por aquí tengo otra Echeveria Agavoides. Miren esto. Creo que es una quemadura. Como les dije un día solió demasiado fuerte. Y pues no estaba tanto en la intemperie. Pero donde estaba le caía el sol. Y pues le cayó fuerte. Y se quemó esto. Este tipo de Agavoides no pude clasificarlo. Qué variedad es. Pero es muy carnoso. A diferencia de los otros. Es bien carnoso. Y es un verde muy oscuro. No tan tan oscuro. Pero sí es un poco más oscuro que las Agavoides normales. Y ahí están sus hijitos. Y esto es lo que hizo Ojitos. Ojitos es un destruye plantas. Y bueno aquí como no entra ya. Ya están más protegidas las plantitas. Esto de aquí es una Echeveria Eugensis. Claro. Eugensis. Eugensis se llama. La superficie de sus pétalos es un poco más áspero. Como si fuera lija. No tan tan áspero. Pero sí es un poco áspero. Todas estas yayitas fueron salpicaduras de granizo que le cayó. A pesar de que estaba bajo techo. Pues el granizo salpicó a la vereda. Y eso le cayó a esta preciosura. Me encanta mucho su color rojo. Por aquí vemos otra varita floral. Y ya quiero que me dé hijitos. Porque aún no tengo hijuelos de este. Por aquí también tengo una de mis favoritas. Amigos. Y miren qué bonita es. Siempre les voy a comentar que me gustan mucho. Mucho. Las Echeverias. Que son muy muy verdosas. Verde vibrante. Se podría decir. O también se le conoce como un verde limón. A esta plantita. Vamos a voltearla. Para que pueda crecer derechita. Se ha inclinado un poco hacia allá. Porque justamente es ese lado que le da más luz. Entonces para que crezca derechita. Siempre hay que voltearla. Esta me la vendieron. Como un híbrido de guibiflora por gigantea. No es una pállida. Porque las pállidas tienen sus hojas más como más crespas. Más onduladas. Y esta crece recta. En forma recta. Me gusta mucho esta Echeveria. Es una de mis favoritas. Y bueno. Ha crecido cuatro veces de lo que vino. Vino bien pequeña. Y está mucho mucho más grande. Esto es porque el sustrato que tiene es el correcto. Y también porque la cambié a un macetero mucho más grande. Esta es una Echeveria Rosularis Racemosa. Así se llama esta preciosura. Miren ese color rojito. Tan bonito. Como un color vino. Diría yo. Un vino no sé. La verdad no sabría qué color en sí. Qué tonalidad de rojo. Pero me encanta mucho. Como su nombre lo dice. Crece como una forma de rosa. Una rosa roja. Y pues me está pidiendo hace mucho tiempo. Un cambio de sustrato. Y también un trasplante. Desde que llegó no la he trasplantado. Y pues vamos a ver qué pasa. Una vez que esté trasplantadita. Va a crecer muy bonita. Y mucho más rápido. Este es un Pachipitum Bracteosum. Me encantan las suculentas rosadas. Me muero. Me muero por las suculentas rosadas. Y me gustan mucho más cuando son así de carnosas. Parecen muchos caramelitos. De fresa. Por decirlo así. Miren chicos. Lo gordota de la hoja. Es muy bonita. Esta es. Me la vendieron como Echeveria Fulgens. Pero. Tengo una duda. Por lo que esta es. Muy muy crespa. Miren lo crespa que es. Y la Fulgens no es. Tanto así. Entonces creo que. Se confundieron. Y este es un híbrido de Fulgens. Miren por allí. Ya le está saliendo su hijito. Tiene por aquí uno. Por más adentro tiene otro. Y ya le buscaremos por allí. Si tiene uno más. Le he sacado hijuelos. Espero que puedan salir. Pero lo recomendable es sacarlos. Cuando los hijuelos tienen un tamaño razonable. Y también tienen raíces propias. Para que puedan crecer. Y puedan sobrevivir. Me encanta mucho. Ese. Esa matiz. Esos matices de sus colores. Esos rojizos. Tan fuerte. Y ese verde vibrante. Esta es una belleza realmente. Esta sí parece una lechuga. Una lechuga un poco seca. Es muy bonita también. Aquí está otra de mis reinas. Esta es mi Echeveria Trumpet Pink. Miren chicos. Qué hermosa está. Está muy grande. Espero que crezca lo más pronto posible. Porque quiero sacarle muchos, muchos hijuelos. Para poder seguir aumentando la colección. Esta es una rareza. Y es una planta muy cara. Es muy difícil de conseguir. Justamente por eso. Y sus cuidados también son muy peculiares. Hay que tener mucho cuidado. Miren por allí. Ya tiene un hijuelo. Realmente es una belleza. Miren esas tonalidades de rosado que tienen. Y es muy pruinoso. Y eso hace que resalte más el color rosado. Esta es una Echeveria Frimbriata. Me la vendieron como suyón. Pero resulta que la suyón no tiene tanto esta forma. Y creo que es un poco más pequeña. La verdad no tengo de esa suculenta. Pero más se parece a una Echeveria Frimbriata. Miren chicos. Lo rojita que está. Es una maravilla. Me encanta este tipo de Echeverias. Grandes. Porque no sé. Como que son majestuosas. Cuando tú entras a un lugar. Se imponen. Y son más vistosas. Me encanta. Me encanta muchísimo. Esta es una Echeveria Croma. Le he sacado muchos hijitos. Y por allí le está saliendo más florecitas. Espero que también le salgan muchos hijitos. Quiero reproducirla bastante a esta planta. Quiero hacer aumentar. Es una roseta bien grande. Y pues cuando le da el sol. Ellas toman este color rojo o amarronado. Es muy bonita realmente. Me gusta muchísimo. Esta es una Echeveria Munisi. Así la conseguí. Es la única foto que conseguí en Google. Pero no sé. Tengo mis dudas. Porque nunca he encontrado una planta como esta en internet. Es más no hay fotos de ella. Ni en Google. Ni tampoco en YouTube. Entonces su nombre sigue siendo un misterio. Pero me encanta mucho. Porque miren sus hojas alargadas. Son de un anaranjado. Muy muy fuerte. Muy claro. Y por el centro es de un color verde vibrante. Como las que me gustan mucho. Miren chicos. Qué bonita es esta Echeveria. Realmente cuando la vi en foto. Me enamoré muchísimo de esta planta. Y como les dije. Las Echeverias grandes también me gustan mucho. Porque se imponen mucho en el panorama. En el ambiente. Son muy imponentes. Es más. Cuando uno entra. Es lo primerito que ve. Esos colores tan hermosos. Y también lo grandotas que son. Es muy grande. Muy muy grande. Se podría decir que tiene una medida de 30 centímetros de diámetro. Y por allí. Ya me regaló un hijito. Vamos a hacerlo madurar. Para poder trasplantarla. Le he sacado las varas florales. Porque siento. Como se llama. Que las varas florales. Como que debiritan mucho a la suculenta. A la planta. Ellas pierden energía. Tratando de botar las flores. Si son muy bonitas. No les voy a negar. Pero sin embargo. Cuando uno les saca las varas. Pues ellas. Echan hijuelos. Y se ponen más bonitas. Eso ya depende de cada uno. Pero a mi parecer es así. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Mucho esta primera parte del tour. De mi colección. De suculentas. Y bueno. Déjenme en los comentarios. Cuál de todas les gustó más. De cuál les gustaría. Que les haga un este. Un video. En específico. Hablándoles de su cuidado. De su reproducción. Y no se olviden de. Seguirme. Suscribirse. A nuestro canal. Para seguir viendo. Para seguir viendo más. Olviden. Que aún nos falta la segunda parte. Y sucesivamente. Ahora sí. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Y conmigo será. Hasta el próximo video. Tchau, tchau. Tchau.